qué tal muchachos cómo andamos feliz martes ya le dieron martes martes de pecho vamos a reventar el pecho cabrón al fallo se me ven algo ojos llorosos algo desvelado no dormido pero si he comido así que vamos a darle con todo y pechito y hombre el fallo hoy hoy vamos a dar con tokio y esto le gusta el vídeo cabrón es un yo por él ah ok oh ok ace 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 fácil bien no es nada no es nada Dos. Tres. ¡Cena! ¡Dos! ¡Dos! ok muchachos vamos a ver espero sacar mínimo unas 4 con este peso bien hechas nada más para calarme para calarme si puedo dar un poquito más con el peso porque si le doy más o menos me balanceo un poquito pero si le saco muy bien vamos a darle aquí con el peso lo bonito de darle es siempre intentar romper romper un record que tienes en mi caso siempre intento romper un record mínimo 10-5 libras en cualquier ejercicio me encanta aunque sé que a veces me quedo estancado con un peso pero ese peso ese peso sé que me va a ayudar a romper la fibra del músculo y trabajarlo bien así que vamos a darle aquí espero y el pecho se rompa pero levesón porque si se rompe bien pues valió mal el tendón así que vamos a darle con este peso y vamos a reventar cabrones a la fuerza ¿Cómo estás usted? Muy bien, gracias a Dios ¡Qué vergado! Todo bien ¡Qué vergado! ¡Qué vergado! ¡Qué vergado! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Aquí Pues yo Terminando la rutina Pechito Pechito Estuvo criminal El pecho Estuvo bueno, me gustó Me gustó la La rutina de pecho Eh Ok chicos Espero que les haya gustado el video Dejen su like Dejen su suscripción Y Esperan que no se van a arrepentir De mi contenido Porque Nos estamos esforzando Y le estamos haciendo muchas ganas Mi papá Así que Uff, yo no sé si Acaba el volumen Porque Aunque me veo un poquito rayado Pero si estoy comiendo Un poquito más de lo normal De carbos Calorías No sé, no sé Lo estoy Pensando porque Realmente Nunca he estado Muy definido Del estómago Del abdomen De las llantitas Yo he sido Una persona Muy gordita Desde los lados Y pues Literal Muy flaco De los brazos De las piernas Y digo yo Wow Tengo una genética Padre Que Que no sé De tanto comer Proteínas Carbos De todo Ejercicio Matándome Entrenando Me ha ayudado A A tener este físico Que Con esfuerzo Sacrificio Estoy logrando Estoy teniendo Pero por eso Quiero La estoy pensando Si ya corto Para verme Para mostrarles Cómo me veo Con poca grasa Pero ahí La voy a ver La voy a pensar Y Mientras Vean Mis videos Disfrútenlo Y Muchas gracias Por ver el video Cabrones Les agradece A los que se quedan Hasta el final De mis poses Pocos ya Ven que Que Me quedo Hasta Hago Los ejercicios Y al final Pues ya En el bañito Mostramos El físico Y El lugar Donde trabajamos Casi siempre Por ejemplo Toco pecho Casi Casi hago Poses Que me sé De pecho Y así Le pego Bíceps Y así Le pego Espalda Grabo espalda Pues ya Las poses De espalda Que me sé Y así Sucesivamente Así que Vamos a hacer Estas poses Y nos vemos En el próximo video Pues Chiracilla Hija La chinga Aunque De los brazos Del pecho Si Si me veo Un poquito Pues se podría decir Como que cortado Pero pues No Agua Pechito Chiracilla 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 ¡Vale, güey! Siento demasiado el hombro El pecho no tanto porque Le pedo dos ejercicios de De hombro Casi no siento mucho el pecho Pero si siento el moveo El pom Y se siente padre Se siente muy padre Vamos a terminar ya Y aquí finalizamos el videito Cabroncillos, déjenme un like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video